hola muy buenas a todos estamos hoy en un nuevo vídeo en v rally 4 para continuar con el modo v rally que sería el modo carrera y bueno llevamos un par de días ya con este modo podemos continuar por estas etapas de de rally kenia el valle de los monumentos de eeuu o el parque nacional de las secuellas creo que voy a ir al parque nacional de las secuellas porque este lo hice en el primer vídeo si no me equivoco los monumentos no los vi pero si no me equivoco hice ese así que el premio es de 10.000 haga la que haga así que vamos allá ya he estado enseñando lo que sería el tutorial en los dos vídeos anteriores me va comentando cosas en el juego como son las mejoras del coche nuevos mecánicos para mejorarlo más rápido y eficientemente las reparaciones y demás está bastante completo el juego sin ninguna duda parque nacional de las secuellas de momento parece bastante guapo vamos a jugarlo a ver qué tal con lluvia los fps los sacaré para próximos vídeos que se me ha pasado bueno no sé si sacarlo o dejarlo porque tampoco molesta y así sabéis seguro que estoy jugando en pc aunque bueno gráficamente los reflejos y tal no están en en consola o sea jugando en ultra no es un juegazo triple a que se note una barbaridad la diferencia pero bueno que digamos que algo bueno con la compresión de si estaba pensando con la compresión de youtube tampoco cuando veáis el vídeo mejor el coche este en cuanto a subviraje no hace tanto subviraje ya pasa que en las horquillas me viene un poco mal eso bueno se me ha ido mucho ahí voy a jugar 6 segundos lo que estoy viendo es que la dificultad varía mucho aunque ponga el mismo número de dificultad dependiendo del sitio donde juegue porque en kenia me costó mucho o sea pasar por debajo de ese árbol muy guapo lo que decía en kenia me costó así ganar en japón remonté bastante fácil y aquí de momento he metido una buena diferencia en el primer sector entonces a ver estos vienen de world rally championship entonces saben hacer juegos de rally no son novatos a ver si no pierdo mucho tiempo con eso porque se me ha ido bastante por el coche frenar derecha 3 para escuadra a la izquierda sobre asfalto estaba metiendo el freno de mano madre mía la que voy a perder aquí al menos viene asfalto que se me da decente izquierda 4 y derecha 3 para izquierda 4 me he pasado un montón ahí he destrozado el coche hoy voy a sufrir eh con las reparaciones me van a cobrar un pastizal un segundo solo diferencia el coche no tira igual ya a la izquierda 3 para la derecha 2 vamos a la tierra hay curvas muy lentas pero el problema del rally es que no puedo estar comentando porque no escucha copilota o sea no puedo comentar mucho y escuadra a la derecha se ensancha sobre asfalto para izquierda 4 y derecha 3 para izquierda 5 corta y derecha 5 corta para izquierda 5 y izquierda 5 se nota que la potencia no me he cambiado de marcha y derecha 4 para izquierda 4 la lluvia se nota un montón también y derecha 5 se abre aquí hasta hay niebla por ahí no es para meta o sea pone el líder 3.28 y he llegado en 3.16 o sea le he ganado en el último sector por un montón ah igual es que vale cuando entro en los sectores y me pone más 6 más 7 esto que he ganado en ese sector me supongo porque me cuadra llevaba 13 segundos después 14 y después he empezado a perder he perdido 7 segundos tiene sentido si si tiene sentido así porque si no en el último sector yo no le he sacado tiempo bueno costes de reparación 1.400 me ha costado un montón las hostias que me he dado si no ha abierto el centro online vale vale con los básicos eh tampoco nos pasemos de conocimientos antes lo que hablamos de elementos y ya están disponibles para su cumpleaños en el baraje vale entonces esto gran competición de VRALE conviértete en campeón mundial de todas las disciplinas ok premio esperado no lo pone y pone coste 500 coste 1000 y no no te pone no te pone un premio hay nuevas en dos horas tres horas en Nigeria dentro de 14 horas igual va por por hora no iba a decir hora del día de cada país pero creo que no porque aquí son dos horas pero bueno China circuito corto de High Climb y Siberia de los Pugis no voy a entrar de momento en el online y nada vamos a ir a la segunda etapa de hoy que va a ser el rally en Japón lo hice el otro día vamos a hacer el valle de los monumentos hoy va a ser V Rally en Estados Unidos es que el nivel no sé si tocarlo pero es que total si son más rápidos y pierdo me van a dar menos premios ya que ese tanto por ciento tampoco por un 25% solo que pierdo una posición ya pierdo ese 25% entonces voy a dejar en 50 que es como estaba y nada vale valle de los monumentos Rally 3-3 el líder vamos allá para la izquierda para la izquierda 3-30 derecha 3 izquierda 3 se abre izquierda 4 para la derecha 3 larga para la izquierda 3 para la derecha 4 mantenerse en medio y derecha 4 no atajar y escuadra a la derecha creo que este juego para la derecha lo comento bien para la derecha 3 izquierda 6 corta derecha 4 se abre sobre bacher para la izquierda 4 y escuadra a la derecha para la derecha no decía que este juego se lo podrían a la altura haciendo como hicieron el deal 4 para las etapas aleatorias hacer una zona abierta y ahí que se pudiese editar los niveles entonces este juego podría ser cada día que se creen etapas aleatorias y realmente cuando se esté cargando que tarda un poco pues crear esa etapa no creo que tardase mucho vamos o tener unas cuantas hechas ya de salida digamos de momento yo no he repetido etapas escuadra a la izquierda se abre sobre arena que sería lo peor vamos con las poquitas que llevo si se repetís un día sería la hostia para izquierda 3 se abre y chicane izquierda corta para izquierda 6 sobre cresta para atención derecha 3 50 frenar izquierda 2 corta para derecha 3 o hacer una zona con un montón de caminos yo creo que eso tampoco sería muy complicado y que se mezclase de nada de todo de la mente creo que cuando juegue más en Estados Unidos o cuando le pide más el truco sí que voy a aumentar la dificultad ahí me lo codo vale no voy a reiniciar como se pone solo el coche sobre cresta y derecha 4 corta izquierda 4 para derecha 6 sobre cresta para frenar izquierda 1 para izquierda 4 y derecha 4 se abre y meta nada por los pelos y no paraba de ponerme que más 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 y tampoco he perdido tanto con lo último lo de los tiempos no lo estoy entendiendo muy bien la verdad pero bueno costes de reparación 63 que habrá sido el golpecito y bonificación de mercánico solo 5 al ganar elementos aumentas tus posibilidades de participar en un campeonato de la misma categoría me supongo que es esto el campeonato pues el próximo día también haremos más Estados Unidos haremos este de que te dan 27.500 que pone duración 4 días y a ver qué tal está no creo que esto sea el campeonato no no sé la verdad contratación tengo mecánico nivel 5 el salario es bastante 900 pero es muy bueno experto en extrem cana vale pone que cada uno tiene su especialidad marcada en amarillo y si varios tienen consigue una bonificación de sinergia de esa especialidad vale solo puedo tener un mecánico jefe entonces lo voy a sustituir por el otro vale es mucho mejor así que me hace la pena aquí tenemos ofertas de contratos no se borran los mensajes por lo que estoy viendo informe financiero del primer la primera semana 52.000 y pico es lo que me gastaba en el primer coche y en el otro y total 94.000 me quedaron 42.000 la primera semana tenemos ofertas de contratos compras 7 mejoras de partes del coche y ganarás 3.500 vale lo podemos hacer y este tienes que cumplir el siguiente objetivo consigo un nuevo contrato de un fabricante ganarás 1.000 vale castor edge un nuevo contrato me supongo que si compro otro coche de otra marca me saldrá y estaba por aquí por contratación este es un mecánico nivel 5 que puedo tener otro lo voy a poner aquí coincide una de las partes con el mecánico jefe así que perfecto y este igual hasta lo he hecho bueno algo me está dando lo vamos a dejar porque de momento y este sería ingeniero jefe que tengo uno nivel 1 este lo voy a contratar seguro a un ingeniero normal y al otro no lo sé lo tengo que reemplazar motor sería peor pero mejoro en un montón de cosas menos la carrocería que me baja un poco yo lo pondría porque por la diferencia de precio me mejora la caja de cambio es un montón y las tres cosas que tiene vacío el otro tampoco lo puedo solucionar así que y esto sería para experto en extreme canon ah vale la reemplazo a la otra de momento lo vamos a dejar en rallies porque ella me encuentra actividades de v rally cross que eso me interesa la verdad entonces lo vamos a dejar por aquí hoy espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis que podéis dejar like suscribiros y hasta la próxima